we continue what kind of music do you like w h complement la auxiliar el sujeto y el verbo hemos dicho que el complemento final es opcional porque la pregunta igual tiene sentido entonces si dice what kind of music do you like la respuesta va a ser una oración afirmativa en las oraciones afirmativas cuál es la estructura sujeto luego el verbo y luego el complemento entonces sujeto si les preguntan a ustedes entonces ustedes son el sujeto hay el verbo es el mismo hay light y en el complement ustedes van a responder al w h what kind of music qué tipo de música hay like pop music rock music electro salsa it's what kind of music do you like i like pop music estaría correcta la respuesta si es que yo digo y es hay que el tipo de música te gusta y dices sí no está bien please no respondan con sí o no cuando tienen preguntas con w h pregunta que pueden responder con yes i do por ejemplo do you like soda do you like soda yes i do no i don't okay now we go to your books take out your books saquen sus libros